Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerme cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerzas Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que voy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si te inquieta en mi vida Gracias.